Y lo cierto es que gracias a la informática se ha podido realizar esa transferencia de conocimiento entre los investigadores que han hecho posibles esas soluciones, entre los médicos, enfermeros que han estado en primera línea combatiendo la enfermedad y entre los muchos de voluntarios y la gran ola de solidaridad que ha estado presente en este año para, como digo, afrontar esta crisis sanitaria y que no derive en una gran crisis económica y social. Este Día TIP 2021 queremos empoderar a toda la región de Murcia, Cartagena, a toda la región de Murcia, a sus profesionales, a sus universidades, a todo el talento que tenemos para ayudar a esos sectores que lo están pasando muy mal y que son sectores muy importantes en la economía y en la sociedad de nuestra región, a ayudarlos enseñando en positivo casos de éxito que ya han pasado y que a lo mejor no conocen desde un, por ejemplo, desde el sector turismo, casos de éxito que han conseguido incluso aumentar sus ventas en estos momentos. Yo creo que es muy importante que podamos destacar las tecnologías que son emergentes y que nos dan a día de hoy una importancia destacable respecto a otras profesiones, la inteligencia artificial, la ciberseguridad. En el día a día, mientras que estamos hablando ahora mismo, se están produciendo miles de ciberataques y son los informáticos y las informáticas las que vamos a prevenir esta acción. Por tanto, hay que darle una importancia capital. Me gustaría hacer un llamamiento a los futuros estudiantes. Nos falta mucho talento en la región, talento de ingenieros informáticos. Os animo a que estudiéis estas titulaciones. ¿Por qué? Porque la sociedad las necesita. Actualmente son profesiones, nuestros egresados, tienen una tasa de ocupación cercana al 100% en los tres primeros meses. ¿Eso qué implica? Que tenemos muchísimas ofertas de trabajo que no se están cubriendo a día de hoy en la región de Murcia. Y no tenemos que estar ya pensando en cómo va a ser esta nueva normalidad en el 2022. Tenemos que estar pensando en cómo va a ser nuestra sociedad en el 2030, 2040. Y para ello hace falta fundamentalmente un impulso muy importante a todas las disciplinas que tienen que ver con la tecnología. Hace falta claramente una apuesta institucional, pero no solamente en las universidades o en la administración pública, también en las empresas y en todos los sectores, por dinamizar nuestra sociedad. Yo creo que el reto de esta sociedad, y hace pocos días he escuchado una frase que me gustó mucho, La COVID nos ha traído la tormenta perfecta para que quien sepa aprovecharla y ponga todo el talento de su sociedad encima de la mesa, obtendrá los beneficios, las guerras y, desde luego, el petróleo de los países es el talento. Nosotros, el puerto de Cartagena, la Autoridad Portuera de Cartagena, también se planteó el hecho de dinamizar en la medida de lo posible la economía de nuestro entorno. Por eso nos planteamos un plan de acción inmediato que en tiempo récord fue lanzado, donde teníamos una inversión de 200 millones de euros, donde más se destinan en torno a 10 millones de euros para todo el tema de la transformación digital. Gracias.